A la una, no, pero eso es corobeta, ñera, huevón, así, pie puesta, peco, abajo, es muy ñera, atrás, ahí está apenas, eso, ñera, así o no, a la una, a las dos, y a las tres, ¡Hole! ¿Pero va a estar, o qué? Haga así, ¡err! Soy con noventa, es la niña más linda, virgen de las redes sociales. Soy con noventa, la noventa, hija de la redes sociales. ¡Fuerte el aplauso! Pero ya la mujer hay, no. Bueno, Tommy, Tommy y Tommy. Listo, gracias, están veniendo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos, toditos, todos por venir, muy amables, el saludo especial para todos los ibagareños, pendientes de este video maravilloso que estamos sacando junto con los hermanos guerreros de la ciudad de Ibagué. Un abrazo, soy corobeta, la niña más linda y virgen de las redes sociales. Pues porque yo soy virgen, ¿no? ¡Fabea! Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Codirais.